Desde una gorra hasta tu mochila para la escuela, así que ya sabes no te lo pierdas Cita, 18 de agosto, 1 de la tarde en Rayos Sport, frente a la estudiante Romita, Rayos Sport, invita Guanajuato, mi vida Mírate bien, no soy de billete grande, vengo de un barrio donde se... Estitos, diseña, construye, decora Pisos desde 69 pesos por metro cuadrado, de primera calidad Ofertas en cenefas para baños desde 9.90 Promociones en pegapisos desde 46 pesos Cisternas y tinacos rotoplas de 1.100 litros desde 1.590 pesos Maxiplas de 1.200 litros desde 1.140 pesos Informes y pedidos al 432-749-7533 Libramiento Oriente, kilómetro 0.5, rumbo al Auditorio Municipal Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde Material es Tito Diseña, construye, decora Cibercafé Mendiola Realiza tareas, descarga tu música favorita Y navega en la web En la renta de nuestros equipos de cómputo Recargas de tiempo aire A todas las compañías Venta de antojitos, botanas y dulces Pago de servicio de luz Teléfono Sky e Infonavit Visítanos en calle Florencia Número 26 Colonia Roma Frente a la telesecundaria Cibercafé Mendiola Que bien Que sigas en sintonía del 103.3 de tu FM Radio Cultural Porque ha llegado la hora del romanticismo La hora del recuerdo La hora en que disfrutarás la mejor música Que a ti te gusta El único requisito es Que nos digas Porque te gusta Que recuerdos te trae Iniciamos con tu programa El Club de los Corazones Solitarios Conduce nuestro amigo Freddy Hernández Para el cual cedo los micrófonos Iniciamos Adelante Freddy 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 Hay una esperanza De encontrar tu amor Si Freddy Freddy Hola amigos ¿Qué tal? Muy buenas noches Son las 7 de la noche Con 5 minutos Bienvenidos A este su programa El Club de los Corazones Una hora para que tú Te acuerdes de algo en tu vida ¿Y tú de qué te vas a acordar? Repórtate Y pídenos tu canción favorita Tu canción que te hace decir ¿Y tú te acuerdas? Bueno, pues vámonos con La primer La primer canción Y la canta Alejandra Ábalos Lleva por título Amor Fascíname Son tus dedos blusos Tomas Que pasean por mi piel Son tus ojos luces Que alumbran mi desnudez Es tu olor la chispa Que me enciende la pasión Eres todo tú La imagen del amor Amor Son tus brazos Son tus brazos Son tus brazos Olas Que me arrastran Hacia ti Es tu piel Mi cárcel Y mi forma De vivir Es tu cuerpo El pozo Donde pierdo La razón Eres todo tú La imagen El amor Amor Fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Si te rullo Convénseme Amor Fascíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome Son tus labios Dulces Como gotas De placer Es tu voz La orden Que da marcha A mi ser Eres fuego Lento Que me quema El corazón Eres todo tú La imagen Del amor Amor Fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Si te rullo Convénseme Amor Fascíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome Amor Fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Si te rullo Convénseme Amor Fascíname Toma mi piel Enamórame Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome Enamórame Los escuchas desde Romita, Guanajuato, México Los escuchas desde Romita, Guanajuato, México Scribe e imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Tú y yo, radio Ya son las 7 con 11 minutos Le damos la bienvenida aquí a Paco Hola Paco, que tal? Bienvenido aquí a tu super estación A la radio diferente Dice... Que pues... Que? Que dice? A ver... Vamos por partes A ver... Vamos a... Desde que entró Paco A decir lo que nos dijo Dice... Que onda... Con el... Con el Pinocho otra vez Ya sabrás Es que no encuentra el Pinocho Ya le dije que... Que apuntara... En un papelito Y la pegara en la computadora O de plano Agarra una pintura Pintura, pintura Eh... Como se llama? Pintura... No... Esmalte Y hazle ahí una... Ponle ahí un número a la computadora Al... Al... Ya sea al CPU Al... Al... Al monitor O a la lab Este... Y... Ponle el número ahí Paco Para que no se te olvide Dice... Que... Ah... Nos pide un tema de los bárbaros Pecado mortal Ya lo tenemos Paco Y luego dice Que... Pues... Cuenta... Como te ha ido bien Bien... Mal... Ok... Como vamos con la Cruz Roja Y el Camión de los Bomberos Bueno... Con la Cruz Roja Mexicana Vamos bien Estamos... Bueno no estamos... Estamos este... Bueno si están... Se están organizando Eh... Para hacer un comité De apoyo Y gestionar muchas cosas Como es una ambulancia Eh... Equipar la ambulancia Y de ahí para adelante Eso es en cuestión de la Cruz Roja En cuestión del Camión de los Bomberos También... Se está... Ya se está viendo... Eh... La posibilidad... De traer... Nuevamente el camión... Y también igual... Equiparlo... Pero este... Esto de los bomberos... Será por parte de los regidores... Así que... Esperemos... Y sea cierto... ¿Verdad? Lo de los bomberos... Lo de la Cruz Roja Mexicana... Si es cierto... Ustedes ya vieron ahí la imagen... Ya la estuvimos subiendo... Donde hubo una reunión... De varias personas... No muchas... Nada más las necesarias... Eh... Para... Formar ese comité... De... De gestión... Para... Traer... Este... Recursos... A la Cruz Roja Mexicana... Delegación Romita... Obviamente... Muy bien... Vámonos pues... Entonces... Aquí ya tenemos el tema de... Los Bárbaros... Pecado... Mortal... Ya está... O todavía no... A ver... Si... 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 Perilí... Aquí lo tenemos ya... Así que... Vamos a escucharlo... Para que... Paco... Y todos los que nos están escuchando... Se acuerden... De algo... En su vida... Canta... Los Bárbaros... Y tú... ¿Te acuerdas? Yo sé... Que tu amor... Es un castigo... Que amarte... Es pecado mortal... Y que nada... Entre tú y yo... Es permitido... Y entre sombras... Nos tenemos que adorar... Quieres... 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 Lo mismo... Que... Te estoy queriendo yo... Mírame... Con fuego... En las pupilas... De ansiedad... Tómame... Tómame... Que a todo... Estoy... Dispuesto... Por tu amor... Y siénteme... Como te siento yo... Mírame... 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 Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Búscame con el deseo ardiente de pecar y bésame que sangren nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Escuchamos a los bárbaros, pecado mortal. ¿Y tú, te acordaste? Yo sí. Y para